Es cierto que justo estos departamentos son los que tienen la tasa de pobreza por encima del promedio, eso es así, también mencionabas el tema del desempleo. Yo lo que traje aquí es ver un poco a nivel de Mides, cómo estamos a nivel de prestaciones en el departamento. En Tarjeta Uruguay Social tenemos unos 3.550 hogares que reciben la tarjeta y ahí también tenemos en el bono crianza que es el beneficio para menores de 0 a 3, tenemos unas 1.170 familias, 1.500 menores que están recibiendo ese bono crianza. En asignaciones familiares son 9.730 hogares que reciben las asignaciones familiares y adentro de esos hogares vienen unos 41.000 personas, o sea, es una de las prestaciones grandes. Y otra cosa que cuando hablábamos de Tarjeta Uruguay que también ha hecho el Mides es además de dar la plata, digamos, un apoyo monetario directo, también ha aumentado mucho el tema de los subsidios y los beneficios en el acceso a servicios. Por ejemplo, una de las cosas que hemos trabajado mucho es con UTE, en el bono social Mides UTE. ¿Qué implica esto? Esto implica que los que tienen su servicio eléctrico, si el titular es el mismo que un beneficio del Mides, puede recibir hasta dentro de un 80 y un 90% de descuento en la tarifa eléctrica. Eso ha ayudado mucho a estos hogares en mayor vulnerabilidad y también ha ayudado a regularizar muchos que estaban tal vez irregulares y se pasaron a estar en esto porque se hace mucho más accesible la factura. Y eso es algo que muchos nos han dicho también en recorridas que más allá del descuento económico, el hecho de tener una factura a tu nombre, con un domicilio a tu nombre, te hace sentir parte de la sociedad, es una inclusión social real. Vos pagás la factura como cualquier otro vecino. Entonces eso ha tenido un lindo impacto. Y acá en Paisandú tenemos 8.266 hogares que hacen uso del bono social de UTE. También habrán escuchado del descuento en el acceso a la garrafa de Supergas, que a los beneficiarios del Mides de estos programas de transferencias se les da un descuento del 50% en la recarga de garrafa de 13 kilos, hasta 12 recargas. Y ahí también tenemos en este mes, por ejemplo, unas 5.800 personas que han hecho uso del beneficio.